Por nuestras manos pasa la fuerza que es el gran medio de la ciudad Todos ponemos un grano de arena para obligar la prosperidad Por un decho justo luchamos y el respliegue el trabajador En sus bolistas se ha despejado para un mañana vivir mejor Sindicato Mexicano de Electricistas Haz de fuerzas el emblema de nuestra unión A tu voz como un salón de paz abolista Siempre prestos con firmeza para luchar hasta vencer Sindicato Mexicano de Electricistas Es una frase en ese amor El honor por el derecho y la justicia del trabajador Sindicato Mexicano de Electricistas Haz de fuerzas el emblema de nuestra unión A tu voz como un solo hombre paz abolista A tu voz como un solo hombre paz abolista Sindicato Mexicano de Electricistas Que viva Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas Que viva Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas Que viva Que viva luz y fuerza del centro Que viva Comentarles compañeros